Ya. A ver, queridos niños, aquí vamos a aprender dos temas muy bonitos, ¿ya? El primer tema que vamos a aprender es múltiplos. Eso es lo primerito que voy a aprender. Vamos a aprender múltiplos, ¿ya? Y después divisores. Primero vamos con los múltiplos, ¿ya? A ver, escucha, por favor. Escuchen, escuchen, hijitos lindos. Múltiplos, ¿ya? Son las tablas de multiplicar, ¿ya? Son las tablas de multiplicar. Ah. Sí, papito, sí, hijito lindo, precioso. Son las tablas de multiplicar. Eso se llama múltiplos, ¿ya? ¿Cómo es eso, profesor? Mira, ve, te voy a explicar, hijita. Por ejemplo, vamos a hacer los múltiplos del número dos. Entonces, escúchame. La tabla, pero la vamos a escribir de esta manera. Siempre se empieza del cero. Y aquí empiezas a jugar. Dos por uno. Dos. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Seis. Dos por cuatro. Ocho. Dos por cinco. Diez. Dos por seis. Doce. Dos por siete. Catorce. Dos por ocho. Ya. Y le pongo tres puntitos, que esto me indica que nunca se acaba. Es infinito. Esos vienen a ser los múltiplos de dos. Y si te das cuenta, es la tabla de multiplicar del número dos, ¿ve? Fácil o difícil. Sí. Ahora, vamos a hacer los múltiplos de siete. Y sería la tabla de multiplicar del siete, ¿sí o no? No te olvides que siempre se empieza con cero. ¿Está bien? Ya. Ya. ¿Qué número se irá acá? A ver, ¿quién me dice? Muy bien. Tú sí sabes. Ya. Con su tabla de multiplicar se pueden ayudar, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. A ver, hasta aquí le ponemos tres puntitos. Ahora. Me parece bien. Está bien. Ya. Otra forma, y quito, lindos amigos, de encontrar, es también ir sumando de siete en siete. Esa es otra forma de encontrar. Ve. Esa es otra forma de encontrar los múltiplos de siete. Entonces, hasta aquí. ¿Se han entendido los múltiplos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora, hijito, lo que vamos a aprender es divisores ahora, ¿no? Divisores. Ya. Ahora escuchen, por favor. Vamos a ver los divisores. Divisores. Mira. Alguien dijo, profesores, entonces, profesor, entonces, divisores es de dividir. Claro. Mira. Voy a encontrar los divisores de doce. Ya. Escucha, mijito lindo, precioso. Voy a hacer un ejemplo. Mira. Como dice dividir, voy a dividir, ya, entre uno. Voy a dividir entre dos. Voy a dividir entre tres. Voy a dividir entre cuatro. Aquí no vamos a volver viejos. Voy a dividir entre cinco. Voy a dividir. Ya mi amiga está muriendo. Ay, desespera. Voy a dividir entre seis. Te escucho, papito. Muy bien. Tú sí eres inteligente. A eso quería llegar. Entre siete. Sientas, hijita. Voy a dividir entre ocho. A ver, ¿quién me dice hasta qué número voy a dividir? No. Hasta el mismo doce. Ya. Ya. Ahora escúchame, por favor. Sí, sí, van a copiar. Bueno, solamente escuchen. Escuchen, por favor. Escuchen. ¿Ya? A ver, a ver. Un ratito, papito. Después me hablas. A ver. Después me hablas, papito. Después me hablas. Déjame hacer la clase. Después me hablas. Si tú multiplicas uno por doce, ¿a qué es igual? Muy bien. Y si tú restas. Ya. Muy bien. Vamos a jugar con todos los demás. Atento, por favor. Si tú divides doce entre ocho. No, 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 no. ¿Qué número multiplicado por doce? Ahora sí. Dos por seis. Doce. Adriano, ponte a copiar en vez de estar queriendo hacer broma. Sí, vamos a copiar todo. No me hagan preguntas. Ahí sale cero, cero. ¿Estamos bien? Otro. A ver aquí. Cuatro. Tres por cuatro. Doce. Ya, Adriano, deja de jugar. Mírame acá la clase. Ya. Aquí también restando sale cero. Cero. Seguimos jugando. No, por tres. Cuatro por tres. Ahora sí. Doce. Mira, ve. Restando sale. Ya. Muy bien. Tú sí eres inteligente, hijito. A ver. ¿Habrá algún número multiplicado por cinco que sea doce? Lo único que se acerca es... Dime, hijito. Claro. Dos por cinco, diez. Aquí sobra... Dos. Ok. Aquí. Claro. Ahora el otro. Seis. Dos por seis. Doce. Aquí restando sale... Cero, cero. Ya. Ahora, a ver, seguimos jugando. Aquí. Habrá un número que multiplicado por siete sale doce. El más cercano es uno. Uno por siete. Siete. Restando. ¿Cuánto es la resta? No, no, no. No, no. A ver. Ahora sí. Tú sí sabes. Cinco la resta. Su residuo es el cinco, hijito lindo. Habrá un número que multiplicado por ocho llega a doce. No se puede. Igualito. Uno nomás. Uno por ocho. ¿Cuánto es su residuo? No. Seis. Ah, no. Cuatro también. Cuatro. Tiene razón, hijito. Te debo una disculpa. Cuatro. Ahora sí. Perdona, mi hijito. Ya. Restas doce menos ocho. Es cuatro. Aquí se resta. Aquí también es uno. Uno por nueve. O diez, como que diez. Y si tú no estás, tres, tres. Aquí también vamos. Uno por diez. Diez, como que cero. No sea chistoso. Restando. Dos. Allá, profesor. Aquí. Uno por once. Once. Restando. Uno, profesor. Uno por doce. Doce. Uh, mira. Restando. Dime, papito. Te escucho. Muy bien, campeón. ¿Cuál es? Y cero. Muy bien. Tú sí sabes, hijito lindo. Ya. Ahora, escuchen, hijitos. Los que son divisores son los números que no tienen residuos. Los que dividen bien exactos. Vamos a empezar del más pequeño. O sea, de este de aquí. Este divide exacto y es el número. Uno. Lo voy a traer aquí. Uno. Ah, ya, profesor. Otro que divide exactamente. Aquí está. Aquí está. ¿Qué número es? Dos. Muy bien. Otro que divide exactamente. Aquí está. Tres. Aquí está. Cuatro. Seis. Y doce. Ya. Estos son los divisores de doce. ¿Ya? Sí, sí, papito. Sí, hijito lindo, precioso. Ya. Ahora, aquí hay doce. Ya, ya, ya. Ahora, escuchen, hijitos. Hay una estrategia muy bonita para que no dividas y encuentres más rápido. Mira, a ver. Atento, por favorcito. Ahorita les va a gustar lo que vamos a descubrir. ¿Qué pasaría si yo multiplico este uno por este doce? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale uno por doce? Muy bien, Renatita. Te felicito, princesa. Ya. Ahora, ¿qué pasaría si yo multiplico este número dos por este número seis? Ah, también sale doce. Mira, a ver. Y si yo multiplico, claro. Entonces, una forma de encontrar es buscando dos números que multiplique el número que te está pidiendo. Que el divisor. Esa es una forma más rápida. Ahí te vamos a practicar, ¿ya? Copia, encalladito, compaciente.